¡Oh! ¡Tocheguin, un novio de FIFA 22! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata, el 9SBC de Brahim Díaz Future Star, ¿vale? También vamos a ver si merece la pena, en qué posición usarlo, qué estilo de química ponerle Y evidentemente, como es un player pick que nos da elegir entre los dos, vamos a ver cuál de los dos es mejor, cuál de los dos elegir, ¿vale? El extremo izquierdo o el MCO, así que bueno, antes de empezar deciros que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy en directo ahora mismo, ¿vale? Si me calentáis mucho me haré al nuevo SBC de Brahim Y también voy a estar abriendo un montón de sobres a por los Future Star Y por último, también voy a estar analizando todas vuestras plantillas, ya que llevo mucho sin hacer directo de analizando plantillas Así que hoy voy a hacerlo, pasaros por ahí si queréis que os la analice y os ayude a mejorarla Así que, dicho esto, pasaros por Twitch y por último, comentaros que aquí en YouTube estoy subiendo todos los días la solución más barata Todos los SBCs que van saliendo, objetivos, si los SBCs merecen la pena, trucos, los comodines de Future Star, todo, ¿vale? Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte ningún SBC de este evento ni de ningún evento de FIFA, ¿vale? Comentaros que hoy ha salido el token número 13, ¿vale? Para conseguir de Future Star, así que pasaros por el canal que lo acabo de subir por si queréis verlo, ¿vale? Y aparte, el nuevo SBC de Brahim, que lo traigo hoy como siempre, así que bueno, Brahim Díaz, ¿vale? Gana una elección de jugador de futuras estrellas FIFA Ultimate Team de Brahim Díaz ¿Qué versión elegirás? Consulta los detalles Dura 12 días el SBC, que realmente son 13, ¿vale? Porque son 12 días y 23 horas Así que bueno, tenemos el extremo izquierdo y el MCO El extremo izquierdo, 90 de media, español del Milan Muy fácil de linkear porque es de la Serie A, una de las grandes ligas y español 93 en ritmo, 92 en regate, 86 en tiro, 85 en pase Está muy bien ese Brahim Díaz, ¿vale? Muy buena carta El Brahim MCO, 89 en ritmo, 89 en regate, 89 en tiro, 90 en pase, 65 en físico La verdad, las dos cartas son sumamente brutales ¿Qué pasa? El extremo izquierdo tiene un problemilla Y es que en su liga tenemos mil cartas distintas de Insigne, ¿vale? No es tan necesario, cosa que MCOs en la Serie A, que yo sepa No hay ninguno así súper increíblemente bueno, ¿vale? Así que Brahim Díaz sería el mejor MCO de la Serie A Y en mi opinión, el que tenéis que escoger si os hacéis el SBC Es el MCO, bueno en mi opinión no, todo el mundo os va a decir lo mismo, ¿vale? The Stats in Game tiene 2220 el MCO La mejor posición para usarlo sería MCO Funcionaría como 91.2 de media si lo usáis de MCO Y el mejor estilo de química para ponerle sería Cazador Si os hacéis al extremo izquierdo, la mejor posición para usarlo sería de extremo izquierdo con 89.3 O incluso de MCO también con 90.3, ¿vale? Tiene menos Stats in Game que el anterior Y de estilo de química tendríais que ponerle Alcon, ¿vale? Por si alguien quiere hacerse a ese Pero insisto que no lo recomiendo, yo recomiendo que hagáis al otro Así que bueno, vamos con el último SBC primero ¿Por qué Delky? Porque son tres SBCs y me temo que no me vaya a dar tiempo a hacer los tres Así que si tengo que proyectar algunos simplemente en imagen Prefiero que sean los baratos y no los caros, ¿vale? Así que bueno, el más caro nos pide un jugador de la serie Valoración 87, química 55 Y nos da un sobremezcla de jugadores únicos Así que vamos a ver la solución más barata de este SBC Empezaremos en portería con Courtois, ¿vale? Hay que poner mucha valoración No nos piden nada así muy exquisito No nos piden un IF ni nada Así que podemos permitirnos ir un poco de libre en cuanto a las ligas Pero sí que importante que haya buena valoración Y que den química entre sí, aunque sea 55, ¿vale? Así que bueno Ponemos a Courtois que da química con Witzel Porque es Bundesliga Pero es belga como Courtois Son de la misma nacionalidad Así que bueno, seguiremos por aquí con Lucas Hernández ¿Vale? Su carta normal Lateral izquierdo francés Que también es de la Bundesliga Nos da química con Witzel Aquí voy a poner a Inmóvile Pero serviría cualquier jugador de la Serie A Que tenga 87 de media o más El más barato evidentemente es Chiro Inmóvile Pero si tenéis cualquiera por el club Podéis ponerlo, ¿vale? Así que bueno, seguiremos con Morientes Por acá y diréis ¿De qué un héroe? ¿Qué haces? ¿Estás loco? No, no es que esté loco, chicos Que no es caro, ¿vale? Esa carta no es cara ni mucho menos Es muy baratito Y de media 89 es de lo más baratito que vais a encontrar Benzema por aquí también media 89 Para darle química, ¿vale? Y seguiremos con José el Feliz, ¿vale? Aquí lo tenemos, jugador del Atlético de Madrid Y no faltaría tan solo la parte izquierda de la plantilla Aprovechando esta parte que hemos hecho de la Liga Santander Seguiremos poniendo jugadores que nos den química Entre ellos Thomas Lemar Que va a hacer lin verde con Joao Félix Y lin verde con Benzema Doble lin verde, ¿vale? Último jugador de la plantilla con media muy alta Va a ser Geo Minson, ¿vale? Su carta normal Ya sabéis, jugador de la Premier Que nos va a dar química con Matip, ¿vale? Donde valdría cualquier 83 de media de la Premier Si ponéis por ejemplo a John Stones Os valdría, si tenéis a Maguire en el club Os vale también, sin problema Y aquí vamos ya con Áraba Que sí que es necesario Porque nos da lin verde con Benzema Así que bueno, como veis aquí abajo todo completado Jugadores de la serie A, mínimo uno Tenemos a Chiro y Móvile Valoración 87 está justa Química 55, tenemos 56 Jugadores de la plantilla 11 Este SBC valdría unas 160.000 monedas, ¿vale? Es un SBC caro Pero es el más caro de los tres, ¿vale? Así que bueno Vamos con el del medio Que nos pide valoración 85 Química 60 Nos dan un sobrejuego de Stop Electro Y el problemita de este SBC Piden una carta Future Star Aclaro una cosa, ¿vale? Evidentemente Al pedir una carta Future Star Los Future Star van a subir un montón de media Pero, 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 pero Escúchenme Como sabréis Tenemos un jugador gratis Para conseguir de Future Star Que es Chalobah Lo subí allá al canal, ¿vale? Entonces si esa carta No la vais a usar O no os sirve mucho Podéis entregarlo aquí Al Chalobah, ¿vale? O Si no queréis entregar Al Chalobah 88 Cuando acabéis Al Chalobah 88 Tendrás el de 85 Que ya no lo quieres para nada Porque ya te has hecho el de 88 Puedes entregar al Chalobah 85 Y quedarte con el de 88, ¿vale? Yo recalco todo eso, chicos Porque es importante Que tengáis en cuenta Que podéis hacer esta parte Más barata Porque podéis conseguir Un Future Star totalmente gratis Que es Chalobah Y el año pasado Y años anteriores No solo pusieron un jugador de De esto De academia De gratis De Future Star, ¿vale? Como han puesto Chalobah De eso es que va evolucionando No solo pusieron uno El año pasado Metieron uno el viernes Como ha pasado este año Y metieron otro el domingo Así que igual mañana Tenemos otro jugador más De Future Star Gratis en objetivos Que nos puede servir Para meter en estos SBCs ¿Vale? También os digo Que si han pedido en el SBC De hoy de Brahim Un Future Star Probablemente lo pidan En el resto de SBCs Que saquen de cartas Future Star así chetadas ¿Vale? No va a ser único Que lo pidan en Brahim Porque Brahim no es una carta Que se vaya a hacer muchísima gente Y ya lo han pedido Así que si sacan un SBC Que saben que se va a hacer mucha gente Van a pedirlo también Un Future Star, ¿vale? Así que bueno Yo ya recalco eso Que estéis atentos Que hay cartas gratis Que no es necesario Que gastéis muchas monedas Pero evidentemente Si queréis ahorrar monedas Lo tenéis que compensar Con tiempo en el juego Y tenéis que haceros a Chaloba Así que bueno Dicho esto Simplemente Es una plantilla sencilla ¿Vale? Es un 85 de valoración Un 85 de valoración No debería de ser caro ¿Vale? Pero contamos con que También te pide Te pide un Future Star ¿Vale? Los Future Star Evidentemente Al haberlo pedido en este SBC Van a subir todos de precio Y no va a haber ninguno barato ¿Vale? Así que bueno Vamos por aquí a ponerlos todos ¿Vale? Estamos ya acabando el SBC Ponemos a Isco Alarcón por acá Su calzón normal Y nos faltaría tan solo Hakim Sijets por acá Que nos va a dar química Con ese Jiménez ¿Vale? Así que bueno Este SBC Bueno lo primero Como veis aquí abajo Todo completado Este SBC Valdría 80.000 monedas Si tenéis el Future Star En vuestra cuenta Valdría 30.000 monedas menos Y serían 50.000 Así que yo voy a contar 50.000 Porque la solución más barata Que es lo que yo estoy subiendo Es que te hagas al Chaloba De Future Star Y lo metas aquí Entonces menos 30.000 monedas Serían en total 50.000 Más 160.000 de antes Serían 210.000 Nos quedaría solo el primer SBC ¿Vale? El más barato ya Y bueno No voy a poner el jugador jugador Porque no quiero que se me haga el vídeo muy largo Como he dicho al principio Así que bueno Nos pediría un jugador del Milan Que es el equipo en el que juega Brahim ahora mismo Valoración media del equipo 84 Química 70 Así que bueno Vamos a ver la alineación que nos piden Y vemos la solución más barata Este SBC serán 30.000 monedas También ¿Vale? Así que bueno Lo ponemos por aquí Y tenemos Meñán Acerbi Delights Alessandro Gosén Silisic Mertens Luis Alberto Ibrahimovic Zlatan Y bueno Donde está Bava Podéis poner cualquier jugador de 84.000 de FIFA Y como veis Ibrahimovic es el jugador del Milan que piden Así que este sería 30k Más 210.000 que llevamos Serían 240.000 monedas El SBC de Brahim Díaz Así que bueno 240.000 monedas Es muy caro Sí Pero si jugáis sería Es el mejor MCO que hay Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós